¿Cuál es la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores? Un seguro de gastos médicos mayores es un tipo de seguro que brinda cobertura financiera en caso de enfermedad o accidente. ¿Cuál es la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores? Cubre servicios hospitalarios como habitación, salas de operación, unidad de terapia intensiva, materiales de curación y honorarios médicos para cirujanos, enfermeras y más. También cubre terapias de rehabilitación como sesiones de rehabilitación, radioterapia, fisioterapia o tratamientos homeopáticos, quiroprácticos, entre otros. Además, quedan cubiertos análisis de laboratorio o estudios de rayos X indispensables para el diagnóstico o tratamiento de un accidente, enfermedad o padecimiento. También puede cubrir trasplantes de órganos, prótesis, implantes, injertos, aparatos ortopédicos y los gastos relacionados a la hospitalización. Queda cubierto el servicio de ambulancia, así como cuidados en casa que incluyen honorarios de enfermería, consumo de oxígeno y renta de equipo de hospital. Recuerda que cada seguro incluye diferentes coberturas. Pregunta en Calmi, nosotros personalizamos tu seguro. Con calma, Calmi te acompaña. Cotiza tu seguro de gastos médicos mayores. Cotiza tu seguro de gastos médicos mayores.